hola cómo están amigos buenos días saluditos nos encontramos el día jueves ayer este miércoles salí en la prospección en la búsqueda del tesoro perdido amigos lo titulo en búsqueda del famoso tesoro perdido porque realmente existen muchos tesoros antiguos de guerras civilizaciones anteriores a las nuestras de nuestros antepasados verdad cuando existía la era de la piedra y todo eso entonces miren esto fue lo que me encontré ayer amigos esta piedra todavía no la limpio miren el corte de abajo hacia abajo entonces esta piedra me fascinó esta piedra muchas de estas piedras eran este hechas de una forma especial amigos para usarlas para molero para tipo arma entonces yo sé que está simplemente por verla cómo está el corte y formada puede haber sido algo esté para moler este tipo molde algo ahí para la semilla de los antepasados o para un arma y este miren este como un escudo sirví yo no sé qué dice y ayer rest no sé qué será como un anuncio de una tienda o de algo este jarrón de cloro mira las balas que no pueden faltar las balas amigos y las balas nunca faltan siempre me las ha hallado hasta un día me encontré balas de calibre 50 de anteriores de las revoluciones de antes de las bases militares que estaban aquí en el estado de texas de aquí en la ciudad de laredo estas balas creo que son antiguas son de la revolución miren yo creo que las traen en la carrillera o no sé me imagino esta está sin disparar entonces miren esta otra y pues todas estas piecitas amigos todas esas piecitas miren como de aluminio o cobre aunque sea de estos si hay varios pedazos pero no sé si sean muy antiguos o muy nuevos este me traje este pedazo también de cerámica como una tapa esa tapa no me la traje esa tapa la deje miren hay varios este no sé si sea de un arma una pistola amigos no sé ustedes sepan es como bronce miren me lo quise traer y las piedras que no faltan no faltan las piedras mis favoritas piedras miren qué bonito transparente una como color verde otra transparente hay que limpiarlas una roja pequeña este creo que es un pedazo de vidrio y las botellitas las botellitas que no faltan miren estas yo sé yo conozco un lugar donde hay muchas botellas enterradas de estas pero no y ahí mismo es pero como a media mía de ahí miren estas y pues esta otra que se me pareció medio rara no las he checado todavía pues estos fierros amigos miren un candado también un candado y candado unos fierros un carrito no sé qué más todos estos fueron los hallazgos del día de ayer espero les haya gustado luego les traigo más más información en otros vídeos otros vídeos de dios los vendí amigos saluditos bendiciones